¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Un tapeuco a cerrar, a cerrar, un tapeuco a cerrar que y castille a los culpables, ahora, ahora, resulta en mi pensión. Por la vida y por la paz, que nos digan dónde están, por la vida y por la paz, que nos digan dónde están. Estamos aquí hoy día porque queremos el cierre del penal puntapeuco, queremos que los criminales paguen en cárceles comunes. Hoy día recién nos enteramos que el criminal Krasnov podría tener derecho a salir en libertad condicional, siendo que él tiene más de 400 años acumulados en condenas. Estamos aquí para seguir gritándole, para que Chile entienda que no podemos construir ninguna democracia con esta impunidad total en la que viven los criminales. Estamos recordándole al gobierno de que tiene una deuda muy grande con nosotros, que mientras está preocupado de liberar a los criminales, a nosotros nos están haciendo pedazos. El motivo es reivindicar la memoria que en estos tiempos está siendo olvidada. Hace tiempo, hace días ya que se está pidiendo justicia y verdad y el Estado no ha dado respuesta a las peticiones que ya se han hecho desde el tiempo que ocurrieron estos asesinatos y estos crímenes. Nosotros lo que pedimos es que se haga justicia y verdad. El problema de verdad y justicia no está resuelto. Que los detenidos desaparecidos, su destino final no se ha dado a conocer. Solamente el 7% de los casos se han esclarecido. La mayoría no se sabe dónde están y tampoco quiénes fueron los que los hicieron desaparecer. Nos parece inaceptable como a 43 años del golpe estamos sufriendo un retroceso ya que no tiene nombre. Estamos viendo ya no solo que la inmensa mayoría de los civiles están libres o que están en una cárcel especial. Estamos viendo como la corte acoge los recursos de los criminales y les entrega libertad. Aquí tenemos a los distintos poderes del Estado responsables de lo que ocurre. Tenemos un poder ejecutivo que da señales equívocas y que permite que los violadores de derechos humanos salgan en libertad. Cuando el gobierno no se indigna y no condena que 5 de sus parlamentarios voten en contra del término del secreto para violadores de derechos humanos, lo que le está diciendo a los tribunales de justicia de carta ancha y libera a todos los criminales. Cuando tenemos un poder legislativo que legisla a favor del término de la impunidad, vamos a seguir en esta misma lógica impunidad. ¿Y para qué hablar de este poder judicial que en dictadura no hizo nada? Ha sido el mejor cómplice en dictadura y hoy día de los criminales. Estos pactos de silencio, pactos de impunidad, esos han estado. Lo que pasa es que vuelven a aparecer públicamente, pero estos siempre han estado presentes. La prueba está de que la presidenta que le prometió hace más de un año atrás a Carmen Gloria que iba a cerrar Punta Peuco no lo ha hecho. Y sabemos que no lo va a hacer. Y sabemos que todo es un cuento. Es más o menos quédense tranquilitos. No, pero ya basta. Tenemos que levantarnos. Y parte del levantarnos es estar aquí denunciando y recordándole al pueblo de Chile de que nuestro gobierno nos ha traicionado y que estamos aquí pidiéndoles que nos den la justicia que nos merecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!